No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón ¡Pobre de ti! ¡Cada! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Yo siempre fui lo que soy 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 Mi recuerdo Mi recuerdo ha de brillar Donde tú estés Has de ver Que mi amor Fue sincero sincero y que nunca comprendiste mi pena cuando sientas la nostalgia por mis besos llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena cuando sientas la nostalgia por mis besos llorarás, llorarás... Música Esta vez ya no soporto la terrible soledad yo no te pongo condición harás conmigo lo que quieras bien o mal llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Música Música Llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Música Música Quiero gritar quiero implorar y ya no puedo tanto sufrir tanto llorar por ti siento latir tu corazón cerca del mío oigo tu voz y tú no estás dime por qué y al escuchar tu dulce voz renace mi alma vuelvo a creer que existe amor y tú quiero seguir soñando en ti porque te quiero quiero creer que nunca más ya tú te irás pero al mirar la realidad mi alma llora tú ya no estás y nunca más yo te veré vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma tú ya no estás tú ya no estás cerca de mí ¿por qué? oigo tu voz que me dice te espero te espero quiero quiero morir para unirme a ti no puedo más soportar esta pena tan honda al escuchar al escuchar en mi soledad tu voz tu voz tu voz tu voz te espero te espero te espero no quiero verte llorar no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer no quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte pude ser solo de ti si no encontraste ternura en mi alma si solo penas te causo yo me voy mi vida de tu presencia aunque me duela en el corazón pobre de ti queda yo siempre fui lo que soy jamás te dije mentiras y puse y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición si tú no quieres mi amor me voy de ti para siempre dejando un beso dejando un beso en tu frente como postrer bendición no habrá reproches de parte mía solo me importa que seas feliz ya ves que todo te di en la vida mi pobre vida que es para ti no habrá lo que me no habrá lo que mi verdad mi padre Llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Haciendo las desejas Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Tocantáles Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Chiaré, llorarrás, llorarrás Música Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Música Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total Así en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Quiero gritar Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Siento latir Tu corazón Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tu no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Vuelvo a creer Que existe amor Y tu Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tu te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz En mi soledad 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 Palma Mi soledad En mi soledad En mi soledad Esto es Espera Tu voz Pronla En mi soledad Mi soledad Si Gracias por ver el video. 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 Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal, llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad.